Si es aquí, ¿cierto? Sí, aquí, aquí. Toca, toca, yo voy a ver. Buenas, doña Marta. ¡Te deseamos a ti! ¡Un cumpleaños! ¡Bébé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy contento! ¡Bébé! ¿Qué pasó? ¡Un cumpleaños! ¿Y aquí no es? ¿Es aquí? ¡Vamos! ¡A la otra cuadra! ¡Un minuto cuero! Si es aquí, ¿cierto? Aquí, aquí. Toca, toca, yo voy a ver. ¡Buenas! ¿Sí se dice? ¿Buenas? Doña Marta. ¿Doña Marta? Doña Marta. ¡Feliz cumpleaños! ¡Un detallito, vea! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! Sí, 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 oye mi cumpleaños, oye mi cumpleaños, oye mi cumpleaños ¡Ey! ¡Felicitaciones! ¡Se va todo el sueño! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué tiene para decir usted aquí? ¡Estoy muy contenta! ¡Ey! ¡Felicitaciones! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Silencio, silencio. ¿Qué pasó? ¿Que aquí no es? ¿No es aquí? Sí. ¿En la otra cuadra? ¡Aquí es! ¿En la otra cuadra? ¡Vamos de la otra cuadra! ¡No es aquí, no es aquí! ¡Vámonos de la otra cuadra! ¡Vámonos de la otra cubra! ¡No es aquí también! ¡No es aquí, no es aquí! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué está pasando aquí?